No me tira, porque no quiere estar en mi... Ey, ¿de qué? ¿Que le hable de qué? Ey, ¿de qué? ¿Que le hable de qué? De si yo no te me quiere, pero digo Que asomío del plato mío Y que... Ey, ¿de qué? Ey, ¿de qué? ¿Que le hable de qué? De si yo no te me quiere, pero digo Que asomío del plato mío Y que saben cómo yo he sido, pero ya Ey, ¿de qué? ¿Que le hable de qué? De si yo no te me quiere, pero digo Que asomío del plato mío Y que saben cómo yo he sido, pero ya Ey, ¿de qué? ¿Que le hable de qué? De si yo no... Ey, ¿de qué? ¿Que le hable de qué? De si yo no te me quiere, pero digo Que asomío del plato mío Y que saben cómo yo he sido, pero ya Que le hable de que. Siéntate usted me quiere pero de 30, 1 dios. ¿Qué has conmigo del plato mío? Que le hable de que. Siéntate usted me. Pero dijo que has conmigo del plato mío. Sin plato. ¿Y qué sabes cómo yo sigo pero hit? Que le hable de que. Siéntate usted me. ¿Qué has conmigo del plato mío? Y que sabes cómo yo sigo pero hit. Que le hablen de qué, de mi yo si te me quieres, pero digo, que asomío del plato mío, y que sabes cómo yo he sido, pero yo, que le hablen de qué, de mi yo si te me quieres, pero digo, que asomío del plato mío, en el pa, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!